Gobernación del Chocó lidera mesa de trabajo con organizaciones indígenas. En búsqueda de soluciones a las problemáticas presentadas por los últimos días en las comunidades indígenas en materia de salud, se llevó a cabo una mesa de trabajo con las organizaciones indígenas, la Gobernación, entidades públicas y privadas. Estuvimos en una mesa de trabajo con el Gobernador del Departamento del Chocó, el doctor Efraín Palacio Cerna, donde participaron las organizaciones indígenas, participó la Secretaria de Salud, la doctora Dani, el Secretario del Interior del Departamento y el Gerente de Aguas del Chocó. Abordamos temas cruciales respecto a lo que ha venido y lo que viene haciendo el departamento a nivel para las comunidades indígenas. Hicimos un recorderiz al señor Gobernador de toda la problemática que se tiene en materia de salud, que es lo que más nos preocupa en este momento. El presidente de la Oreguá expresó que está muy preocupado por estos casos de muertes de niños en las comunidades indígenas y de acuerdo a los síntomas presentados, son casos que se pueden evitar si se toman otras medidas de prevención, como crear puestos de salud con personal capacitados en estas comunidades. Que desde la administración departamental encabezada por la Secretaría de Salud pudieran asumir una responsabilidad y se comprometieran para empezar a elaborar y a desarrollar un plan de atención en salud, o un modelo mejor, un modelo de atención en salud para atender a las comunidades indígenas de manera diferencial, lo cual quiere decir que sería una política pública que lideraría la gobernación a través de la Secretaría de Salud para las comunidades indígenas. Sabemos que la situación de salud para las comunidades indígenas no es la mejor, pero con el esfuerzo y con la voluntad política de nuestro gobernante podemos avanzar a disminuir las muertes de los niños y las niñas que son los más vulnerables en nuestras comunidades. Y diseñemos una política pública que ayude a mejorar todos estos temas que de pronto son bastante complejos por la cultura, los hábitos que reconocemos que en algún momento se tiene falencia en ese sentido, pero también hay otras cosas que son de responsabilidad del Estado, en cabeza del Estado, del Gobierno Departamental, pero también del Estado, del Gobierno Nacional. Sabemos que en el Departamento del Chocó nuestras comunidades presentan el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto en el país, y es eso que muchas veces también dificulta de que cualquier actividad que se vaya a hacer en materia de salud no se tengan los éxitos que uno se programa. Aprovechó la oportunidad para manifestar su preocupación en materia de seguridad en algunas comunidades indígenas del departamento. Estamos muy preocupados por el tema de orden público. En los últimos días tenemos conocimiento que en el Bajo Baudó comunidades indígenas le ha tocado desplazarse en la zona rural, en la selva para poder proteger sus vidas por los enfrentamientos de los grupos al margen de la ley que se ha presentado en el río Purricha. Eso nos preocupa. Hacemos un llamado a las instituciones, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad de Víctimas y a todas las instituciones que tienen que ver con todo para que le brinden una atención a esta población que está en alto riesgo. José Kleiner Palacios, CNS Noticias. En pleno centro de Quibdó, bomberos atienden emergencia producida por abejas africanizadas. Los bomberos de la ciudad de Quibdó cubrieron una emergencia de abejas africanizadas en la carrera cuarta con 30, la cual tenían en temor a los habitantes. Esa es una emergencia que ya se está volviendo muy habitual en nuestro municipio y en nuestro departamento, donde tenemos que atender diariamente abejas africanizadas. Eso ya se nos está volviendo muy reiterativo y todavía se desconoce la procedencia de esos animales. Por ejemplo, en el día de hoy estaban en esa dirección y donde nosotros tuvimos que atender esa emergencia, pero la regla dice que se tienen que coger vivas, se tienen que coger vivas y largarlas en su hábitat. Pero aquí estaba prevaleciendo lo que es la vida humana, porque cuando ellas están dispersas en el ambiente, no se puede realizar la actividad como lo dice la norma, como lo dice la ley. Entonces tenemos que utilizar unos venenos especiales que nos dan malaria o en su efecto agua con fa. El peligro que puede tener una persona si le pica una de estas abejas es que si es alérgico le puede hasta causar la muerte. Claro, ellos tienen un veneno que es paralizante y cuando ellas atacan en grupo le puede ocasionar la muerte a cualquier ser humano o cualquier animal. ¿De qué manera ustedes piensan trabajar o con quién asociarse para iniciar a trabajar para destruir o barrer este tipo de animales? La verdad es que eso es una emergencia bastante compleja, es una emergencia bastante compleja de atender y nosotros trabajamos en base al llamado, porque vuelvo y te repito, se conoce, se desconoce la procedencia de esos animales. Entonces cuando la gente nos llaman, nosotros acudimos a atender la emergencia como debe ser, porque prevalece, como dije anteriormente, la vida humana, ya que ellas generan peligro por el... ellos se alertan en el movimiento del ser humano, ¿cierto? Ya así sea involuntario, entonces ellas piensan que las van a atacar y entonces ellas se alertan y se dirigen hacia un cuerpo humano. Y ellas en bastante cantidad, como te dije anteriormente, produce la muerte de cualquier ser vivo. Bueno, en las que estaban en la carrera 30, ¿hay información o de algo que pudo haberle ocasionado picaduras a alguna persona? No, que atacó a algunas personas no, pero la gente ya está en alerta máxima por lo que ha ocurrido. En Bagado ocurrió hace aproximadamente dos meses, donde mató perros, vacas, gallinas. Aquí también ya en un barrio de la zona norte también mató lo que fue aves. Entonces por eso la gente está bastante alerta para que no vaya a ocurrir eso en un ser humano. Eber Mosquera, CNC Noticias. CNC Noticias. Millones de volantes son arrojados por la Fuerza de Tarea Conjunta Titán desde los cielos, aplicando el plan Espada de Honor. Más de 30.000 volantes con mensaje de desmovilización son tirados en las selvas del Departamento del Chocó por la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, dando aplicación a las operaciones sin armas denominadas Plan Espada de Honor. Estas operaciones no armadas traen por sí buscar la desmovilización de estos grupos al margen de la ley, de este personal que en realidad está de pronto obligado, este personal que puede llegar a tomar la decisión de estar cerca a sus seres queridos, que quieren reinsertarse aquí en nuestra sociedad. El gobierno ofrece unos planes de socialización muy importantes. Ellos saben que las familias están esperándolos, que sus hijos los están esperando para que ellos lo vean crecer, que sus padres los necesitan para que estén en sus últimos días acompañándolos, que su familia y la sociedad no puede ser ajena a ellos. Ellos allá en el fondo de la selva, cubriendo unos corredores criminalísticos, donde estos grupos de narcotráfico desde el interior del país, buscando el litoral pacífico, lo único que buscan es utilizarlos como una herramienta de trabajo, pero en realidad lo que buscan es aislarlos de una sociedad que busca permanentemente la prosperidad y la dignidad para sus comunidades. Yepes informó que se cuenta con un personal uniformado autorizado para atender los casos de ataque a personas civiles, como en el caso de las minas o cualquier otro ataque a indígenas o comunidades negras. Las estrategias han sido muy importantes desde que comenzamos a hacer estas operaciones con el plan Espada de Honor, específicamente hacia los cabecillas. Estos cabecillas, como nos ocurrió con la estructura del Ejército de Liberación Nacional Manuel Hernández El Boche, donde logramos la desmovilización de su cabecilla principal, alias Gustavo. Alias Gustavo se entregó, o entregó a otro cabecilla que se llama alias Colacho. Este alias Colacho lo capturamos en flagrancia con armamento y toda su estructura. Aproximadamente ocho guerrilleros, dentro de esos ocho guerrilleros tenía cinco menores de edad. Esto es muy cruel. Menores de edad que fueron retirados de sus familias, de sus seres queridos, que se les limitó su crecimiento normal de un niño, un niño que fue apartado de su casa, un niño que fue apartado de su medio y que lo único juguete que tenía ya era un fusil. Fusiles con los cuales lo capturamos. Fusiles con los cuales fueron recuperados estos fusiles y entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el año inmediatamente anterior. Esto nos trajo para todo el departamento del Chocó un trabajo importante, no solamente por medio del Ejército Nacional, sino todo lo que es la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Cuando hablamos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, hablamos de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y también en coordinación con la Policía Nacional. Y esto ha sido un trabajo a lo largo de todos los municipios del país. Por favor, evitemos que estos niños sean apartados de sus hogares y que lleguen a estos grupos al margen de la ley, que lo único que nos da es la destrucción de una sociedad y unas familias que tienen que ser prósperas para la comunidad del Chocó. José Kleiner, Palacios, CNS Noticias. CNS Noticias. Visítenos en nuestras redes sociales, recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos.